Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es domingo 4 de septiembre de este año 2022. Amanece un nuevo día e iniciamos una nueva semana para la gloria de nuestro Padre Celestial. El Señor es bueno y nos concede la vida. Nos da la oportunidad también de celebrar hoy la resurrección de Jesús. Domingo es Día del Señor. Señor, Padre Celestial, en tus manos nos ponemos y deseamos, Señor, que seas tú quien hoy nos alimentes, dándonos el cuerpo y la sangre de tu Hijo en el misterio de comunión con la Iglesia. Bendícenos, Señor, aumentándonos la fe para que estemos todos los días confiados en tu obra y tu gran misericordia. Señor, sabemos que tienes palabras de vida eterna. Que tu palabra siempre es la que se cumple. Eso nos da la esperanza y la certeza de que todo será nuevo en cada día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y le dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. Oh, ¿qué rey si va a dar la batalla a otro rey? No se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres puede salir al paso del que le ataca con veinte mil. Y si cuando el otro está todavía lejos, envía legados para decirle que se den las condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este domingo nos lleva a meditar en lo que implica seguir al Señor. Seguir a Jesús es toda una decisión. Seguir al Señor es aprender a vivir la vida desde la gracia y desde la misma confianza de los planes que Dios reserva para cada uno de nosotros. No es fácil tomar decisiones cuando se ha tenido una vida cómoda o una vida según los placeres engañosos del mundo. Pero para eso es el encuentro con Cristo, para descubrir que la vida solo está en Jesús el Señor. Todos pasamos por los momentos de la vida en que creemos haber encontrado la felicidad y al final descubrimos que la felicidad no está en las cosas externas, en las cosas incluso del mundo o mundano. la felicidad está en Dios cuando aprendemos a llevar una verdadera relación con Él, descubriendo que nuestra vida sin el Señor es débil, que nuestra vida sin el Señor flaquea y que no somos capaces de avanzar por los caminos de la vida. Por eso cuando miramos el Evangelio de hoy, vemos a un Jesús que nos ayuda a confrontarnos desde la luz que trae su Palabra, pero también nos ayuda a mirar el futuro como esa realidad por la que tenemos que trabajar de una manera segura y consciente, poniendo la mirada en Él. Creo que vale para nosotros el Evangelio de este día. El Señor dice que esto de seguirlo a Él no es dejar estrictamente el Padre y la Madre, ni más faltaba. Se trata de aprender a trabajar en el corazón el primer lugar que le corresponde a Dios. Si Dios no es el primero en tus planes, tu vida no funciona bien. Vas a desear, pero nunca vas a alcanzar lo que deseas. Porque cuando tenemos nuestros anhelos y proyectos, y el Señor no es el primero, los proyectos y anhelos en el tiempo se van frustrando. Dice pues hoy Jesús en el Evangelio, si alguno quiere venir conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Esto de posponerse a sí mismo está hablando de que ya no son nuestros gustos, de que ya no son nuestros caprichos y nuestros planes. Que cuando se trata ya de vivir una vida en la gracia, una vida en la que el Señor por misericordia nos encontró, es preciso tener madurez cristiana y pensar que el Señor debe ser el primero en todo. Porque si Él no es el primero en todo, carecemos de felicidad, de razones para continuar el camino de la vida. Esto de dejar padre y madre es de decir de una manera muy clara que los seres humanos cumplen en nuestra vida una función, pero que lo que permanece e importa es tu relación con Dios. Pero hay personas que siempre emocionalmente están haciendo depender el sentido de su vida, de sus padres, de su madre. Incluso usan lenguajes como yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi esposa. Sé que en el sentido estricto no es así, pero tiene en cierto modo un sentido para decir esas personas ocupan el primer lugar, el cual solo se le debe dar es a Dios. Cuando uno hace los duelos de las personas que parten, nos damos cuenta que ellas vienen a nuestra vida o estuvieron en nuestra vida para cumplir una misión, pero que en el fondo de todo el que permanece es Dios y que aprendemos a trabajar una relación realmente con Él. Jesús nos dice que frente a las decisiones para ser felices hay que sentarnos a calcular. Hay gente que toma decisiones de seguir al Señor en los caminos de la iglesia, en los caminos de la vida consagrada y después se echa para atrás. Hay personas que no se sientan a calcular cuánta renuncia implica un matrimonio cuando ya están casados, quieren echar para atrás porque quieren volver a la inmadurez de etapas de la vida que nos saciaron y por eso dejan tirado un compromiso tan sagrado como es la vida del matrimonio, como es la vida consagrada, como es la misma vida realmente de ser feliz en Dios. Cuando dicen es que quiero ser feliz, donde estoy no estoy siendo feliz, pero ¿a qué le llama felicidad? Al ir a llenar los vacíos de una juventud que tal vez estuvo restringida, si realmente el que llena nuestros vacíos es el Señor, el poder del Espíritu Santo, cuando en nuestras experiencias del cotidiano vivir nos damos cuenta que si quedaron vacíos de nuestra historia, pues solo Dios los llena porque lo que nos faltó fue amor, lo que nos faltó fue bondad de Dios a través de papás que tal vez no conocían al Señor y por eso no daban lo suficiente o no daban realmente eso que solo puede venir de Dios, su fuerza, su amor, su obra misma de misericordia. Por eso vale la pena mirar hoy lo que el Señor está diciéndonos que uno tiene que sentarse a hacer presupuestos para tomar verdaderas decisiones que nos lleven a la felicidad. Personas que deciden servir al Señor y no implican que requiere tiempo, que requiere compromiso y después se echan atrás y no quieren ya continuar el camino y por eso dice Jesús hay de aquel que tomando una decisión para seguir al mismo hecho del discipulado después de no calcular se da cuenta de que tiene mayor exigencia ese camino y se queda para atrás. Es como aquel que quiere construir una torre, vale el ejemplo de Jesús y no se sienta a calcular que necesita y en mitad de camino se queda la construcción y por eso dice Jesús los que pasan al ver la torre sin terminar dirán este no hizo cálculos no supo dimensionar las cosas y por eso dice Jesús tal vez se echen a reír de él porque hay veces tomamos decisiones desde mucha ingenuidad o desde mucho estado de emociones nuestras decisiones tienen que ser tomadas bajo la luz de la gracia de Dios nuestras decisiones tienen que ser tomadas desde el realismo de nuestra propia existencia en la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos